y con un tubo número 17 se va a lograr apreciar acá en ese puntito tiene una raita lleva de acuerdo a lo que tenga cada moto muy buena gente nos encontramos hoy día en este vídeo donde bueno vamos a explicar el paso a paso como regular las válvulas dentro el intro y empezamos como todos ya saben está en 190 bueno 180 realmente el cilindraje ya que ubicado bueno para regular las válvulas hay que sacarle la tapa de válvulas luego sacamos los dos tapóncitos que tiene acá el costado en la tapa y con un tubo número 17 corremos el punto hasta que vemos acá en este otro chiquitito en el hueco chiquito vemos una letra h pero hay que hacer también coincidir con el punto de la cadena de distribución no sé si se va a lograr apreciar acá en ese puntito tiene una raita bueno en ese punto hay que dejarlo y hay que dejarlo justo acá arriba y bueno y una vez ya haberlo puesto a punto la moto después procederemos a regular las válvulas de admisión y la de escape con la respectiva sonda que bueno lleva de acuerdo a lo que tenga cada moto tiene un cierto número de luz bueno como dije recientemente esta moto está llevada en 180 190 con el suki 190 digamos que bueno se lo adquiere por marco libre con el carburador y todo la luz de válvula ponerle estando original la de admisión y la de escape lleva 08 y 010 pero ésta lleva 12 de admisión y 12 de escape bueno ahora con la sonda ya ya tenemos la medida 012 procederemos a bueno a seguir con el regulamiento de las válvulas ahora estamos regulando lo que es la válvula de bueno ahí estarían regular las válvulas de admisión y la de escape y luego bueno hay que poner la tapa de válvula ajustar cada tornillo respectivo que lleva y listo poner obviamente las tapitas de la tapa y ya estaría listo el proceso de cómo regular las válvulas